¡Suscríbete! 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 Pa' mirarme de ese moro No hace falta que me mire Pa' decir solo mentira Mejor será que me olvide De calles ya sin miles Que como tú ya vi miles Que te quise demasiado Pa' que vengas sin vaciles Échate pa' un lado, que miro desenfocado Que de tanta tontería Aún no sé que era tontao Demasiado te has chicao No por haberme comportao' Como un hombre de verdad Sino como un desgraciado Sueño con verte de nuevo Ante el fuego tu fuego Destruye a mi alma Solo digo Ribi, ribi, dam, dam Después de que el fuego consuma Mi calma ¿Qué más me va a ganar? ¿Qué más me va a perder? Si por ti fui toda mi vida Y parte de mi ser Sueño con despertar Y así podrá entender Que todo sale mal Si no lo piensas bien Ay, 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 ay Ribi, amy music, baby No one Ay, 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 ay Y'all a school you forever Never Respect on the music on the early Ay, ay, ay Wana canja's office Wana canja's office In a babylon Give me to your super Give me telephone Wana canja's office Wana canja's office In a babylon Wana canja's office Give me to your super Give me telephone Wana canja's office In a babylon Wana canja's office Estudio Estudio Get up Extend up Extend up Get up Extend up Extend up Y'all a Mom 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 Gracias.